¿Qué tal mi gente de Vigarropa Deportiva? El día de hoy paso por acá a enseñarles la calidad de nuestros buzos en polilicra talla plus. Si escucharon bien, buzos talla plus disponibles hasta la talla 6XL. Este que tengo por acá, como pueden ver, es licrado. En realidad pues todas nuestras prendas son fabricadas en este mismo material, polilicra. Este por ejemplo es un tono jaspe. Pueden ver que acá trae un asentado al 16, que la prenda pues es de excelente calidad, por más que pues la estires, ella no se va a jetear ni nada. Es una prenda de excelente calidad. Este es un tono jaspe. También tenemos disponibles tonos fondo entero. Por ejemplo, esta es una talla que es una talla 2XL. Nosotros manejamos esto desde la 2XL hasta la 6XL en tallaje plus. Y ya pues manejamos también un tallaje más reducido, que es desde la S hasta la XL, ¿cierto? Este es un tono fondo entero. Pueden ver que tenemos colores, la verdad, bastante bonitos. Todos vienen asentados en el cuello al 16. Miren por acá manejamos tonos jaspes como azul jaspe, verde, antioquia, blanco, amarillo, gris fondo entero, azul cielo rojo y entre muchos otros colores más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!